Hola a todos y bienvenidos a mi canal donde estamos analizando el mercado de las cripto mediante análisis técnico. Antes de empezar, comentar que estos vídeos tienen directamente fines informativos y formativos y no son una asesoría de inversión en estos mercados. Bueno, mirar, antes de empezar con el análisis, hoy es 4 de agosto, quería comentar una cosa. Mirar, este suscriptor, ayer hablé sobre la relación BTC-Dólar, que si uno bajaba o no subía, no subía y la verdad que viendo el vídeo puede caer la sensación de que si el dólar baja, Bitcoin bajaría y si Bitcoin sube, el dólar bajaría, ¿vale? Entonces, este suscriptor comenta que, bueno, que no cree que sea adecuada esa correlación inversa entre el dólar y Bitcoin a rajatabla y tiene toda la razón y doy muchas gracias por comentarlo. Tiene toda la razón. Al final, el que un activo suba o baje depende de la propia oferta y demanda de ese activo. Sin embargo, sí que podemos tomarlo como una indicación más y al final sí que hay cierta correlación. Y mirar por qué. Mirar, este es el dólar. Ayer lo tenía de esta manera, ¿vale? Y es verdad que el dólar todavía no ha reventado este gran lateral que hay aquí en esos momentos. Sin embargo, yo creo que aquí se está formando un proceso de reacumulación más que de distribución. Sin embargo, mirar que al final el dólar no termina de subir, pero al final Bitcoin sí que ha bajado, ¿vale? Entonces aquí no podríamos ver esa correlación a rajatabla. Sin embargo, mirar, euro contra dólar. Mirar, mientras el dólar desde aproximadamente, mira, antes de mayo a junio el dólar ha estado subiendo. Mirar, el euro, la misma fecha, mayo, junio, ha estado bajando, ¿vale? Y la libra igual. Dólar, libra, mayo, junio. Y mirar cómo la libra ha estado bajando. Y mientras que desde enero a mayo la libra ha estado en un proceso de distribución, el dólar en ese mismo periodo ha estado en un proceso de acumulación. Y mirar, desde noviembre hasta enero aproximadamente el dólar ha estado cayendo. Y mirar, la libra, noviembre, enero ha estado subiendo e igual el euro. Entonces al final cuando estamos analizando este tipo de mercados, en este caso Bitcoin contra el dólar, en este caso euro contra dólar, pues obviamente lo podemos usar como una indicación más de que puede pasar. En este caso vemos una clara indicación de lo que pasa cuando comparamos una moneda contra otra. Mientras el dólar, obviamente, dólar, dólar, libra, si la libra está bajando, pues obviamente el dólar va a estar subiendo. Pero bueno, que no lo tengan en cuenta como lo dice el propio suscriptor. Es algo a rajatabla, pero sí como una indicación más para ayudarnos al final a tomar decisiones. Bueno, mirar, otra cosa más antes de empezar con el análisis. Ondas de Helio. Saben que yo, bueno, no soy muy fan de ellas. No es que no las use. Pero mirar, sí quiero comentar algo porque tengo un amigo que las usa mucho. Y ahora mismo está perdiendo bastante dinero, la verdad. Mira, yo el único consejo que les puedo dar con respecto a las ondas de Helio es que las usen para prever posibles cambios del precio, posibles giros del precio. Pero no, no las usen, por favor, para intentar predecir el movimiento del precio. Lo veo bastante en YouTube. Gente usando ondas de Helio intentando predecir cuál va a ser el siguiente movimiento del precio. Y si están haciendo lo que han dicho, ahora mismo están perdiendo pasta. Mirar, ejemplo, ondas de Helio. Vale, aquí podemos decir que, bueno, tuvimos una primera onda, una segunda onda. Aquí podríamos decir, una tercera onda, cuatro y cinco. ¿Vale? Es el problema con las ondas de Helio para empezar, que al final o la tiras aquí o la pones aquí. Y obviamente si queremos predecir el precio con ellas, pues es bastante complicado. Por ejemplo, aquí podríamos decir, una, dos, tres, cuatro y cinco. Mirar. ¿Cumple con las reglas? Sí, primera onda impulsiva, la segunda tiene que deshacer casi todo el recorrido de la primera, lo cumple. Por lo general, por lo general, la onda, la onda tres tiene que ser más larga que la onda uno. En este caso, no sé si se cumple ese patrón. En este caso se cumple, la onda tres es bastante más larga que la uno. ¿Vale? Y, por lo general, la onda cinco es la más corta de las dos anteriores, de la uno y la tres. Y en este caso también se cumple. En este caso, sí, que sería muy válido ondas de Helio. Porque si yo veo esto, ya puedo pensar que posiblemente va a haber un giro en el precio. ¿Vale? Entonces, de esa manera es que tenemos que usar las ondas de Helio. No para predecir el siguiente movimiento en el precio. Más bien, para prever posibles giros o cambios en el precio. ¿Vale? Por favor, tenedlo en cuenta y es como a mí me lo han enseñado y es como yo veo a traders que conozco, profesionales y además que viven de esto y son consistentes en sus ganancias. Yo nunca les he visto usar ondas de Helio para predecir los movimientos del precio. Las usan para prever o ver posibles cambios o giros en el precio. Bueno, dicho esto, vamos con el análisis diario. Y bueno, mirar, ayer dejé el gráfico así. Y bueno, mirar, al final hemos roto el 50% de Fibonacci. Y bueno, lo comenté que parece ser que a Bitcoin le gusta bastante el 61% de Fibonacci. Lo que es la zona de los 6.800 dólares. En este caso, cuando digo zona, podemos, o sea, entre los 6.800 y 6.900. Que no tiene que ser justo, justo los 6.800. ¿Vale? Entonces, bueno, al romper el 50%, pues lo más seguro, aunque en este tipo de mercados no hay nada al 100% seguro. Pero lo más probable es que vengamos a tocar y a testear la zona de los 6.800 dólares. Para esta zona, que bueno, que fue una zona de resistencia muy, muy importante. Porque el precio estuvo aquí testeando varias veces esta zona hasta que por fin la rompió. Entonces, en estos momentos, si volvemos y llegamos a esta zona, debería ser una zona de soporte muy importante. Si el precio llega a esta zona y empieza a testearla, pues serían buenas noticias de que probablemente el precio podría volver a subir. Sin embargo, si vemos que el precio cae y la rompe muy fácilmente, pues no serían buenas noticias. Sobre todo para aquellos que hayan comprado o que, digamos que estén pensando en inversiones a largo plazo y sobre todo inversiones en compra. ¿Vale? Entonces, debería sostenerla. Si esta es una resistencia importante, ahora debería ser una zona de soporte importante. ¿Cuál sería la entrada? Yo ahora mismo no entraría. Hay mucha gente, no sé por qué siempre, y además es mente humana, me ha pasado a mí, incluso me pasa muchas veces. Intento ir en contra de la tendencia. Ahora mismo estamos en una clara tendencia bajista en este caso. Entonces, yo he visto y veo mucha gente intentando coger los retrocesos. Pues ahora llega a los 7.300, pues compro. Que ahora llega a los 7.200 o lo que sea, compro. Y sucede, y a mí me ha sucedido mucho. Aquellos que estén haciendo otro día en una palanca y puedan ganar, tanto como si venden, como si compran. En este caso, no se pongan en compra. Vayan con la tendencia. Si ahora mismo está bajando, pues vender, vender. No intenten siempre coger el retroceso. Ir con el flow, como dicen los jóvenes. Ir con el flow. Si la tendencia es bajista, seguramente las oportunidades de ganar dinero vendiendo serán muchas más altas que comprando. Y viendo esto, viendo que el precio, esto es gráfico de 4 horas, pero por ejemplo, en gráfico de un día. Viendo que, mirar. No veo ni una sola, en estos últimos días, ni una velar verde, ni una sola. Rotura de medias. Por debajo de las dos medias móviles. Volumen, vendedor, RSI bajando, MACD a la baja. ¿Por qué entrar en compra? ¿Por qué intentar llevarle la contra al precio? Al final, el precio siempre tiene la razón. Nosotros no. Ir con el flow. Y si somos inversores a medio o largo plazo, no estamos haciendo trading, pues en estos momentos, yo no entraría en mercado. Yo ahora mismo, ¿cómo me voy a poner en compra cuando estoy viendo lo que estoy viendo? Que todos los indicadores me están marcando que el precio está bajando. ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Dónde estaría la entrada? Para mí. Y esto ya es mi análisis. Y estas ya son mis ideas. Y es donde yo entraría. Voy a quitar esto. Yo voy a esperar a que llegue a esta zona de aquí. Si llega, si no llega, pues bueno. Y se gira, pues no pasa nada. Mi próxima zona de entrada sería probablemente en la rotura de los 7.800 aproximadamente. Esa sería, para mí sería una buena confirmación de que el precio va a seguir subiendo. Y la entrada más conservadora sería en la rotura de los 8.500. Pero si lo quiero coger aquí abajo, ¿qué tendría que ver yo para cogerlo aquí abajo? Pues mirar. Siempre mirar al lado izquierdo del gráfico. Siempre, siempre. El precio suele repetir muchos movimientos. Mirar en este último punto bajo. Mirar. RSI sobrevendido. Gran barra de volumen. Se sobrevende, sube. Aquí en esta zona. Y mirar. Y a mí me gustaría, mirar. Vuelvemos a bajar. Sobrevendido. Vuelve a testear esta zona. Mirar. Aquí digamos que, bueno, hay una divergencia. Aquí se sobrevende y en este punto ya es más alto. Pues aquí sería una buena entrada. ¿Vale? Mirar aquí, en el último, en el último punto bajo. Se sobrevende. Rebota. Vuelve a bajar. Se vuelve a sobrevender. Tenemos divergencia. Un momento. Un momento. Aquí. En este punto que se, en este último punto que se sobrevendió a este punto. ¿Tenemos divergencia? No. Mirar. Aunque se sobrevende y hace un ligero rebote. Yo creo que entré en Bitcoin Cash. En algún movimiento parecido entré. Pero mirar. No hay divergencia. ¿Vale? Pero mirar aquí. Ya en este punto, cuando se vuelve a sobrevender. Mirar como ya. De este punto, a este punto, a este de aquí. Mirar ya como si empezamos a ver una divergencia. El precio vuelve. Casi se vuelve a sobrevender. Que es este punto de aquí. Mirar aquí. Tenemos. Seguimos teniendo esta divergencia. Aquí el precio está plano. Mientras que aquí ya. Está subiendo. Y si lo tiramos desde este punto. A este punto. Pues mirar como tenemos ahí una clara. Divergencia. Si yo veo. Algo parecido a esto. Aquí. Compraré. Yo ahora mismo voy a esperar a que se vuelva a sobrevender. Yo no voy a entrar antes. De momento. Yo voy a esperar. A que se sobrevenda. A que vuelva a testear esta zona de aquí. A que esté sobrevendido. Incluso podríamos estar un poco. Llegar incluso a romper un poco los 6.800. Pero yo hasta que no. Hasta que no. Se sobrevenda. Yo no entraría. En esta parte. Baja. Y si yo veo. Una. Algo parecido a esto. Que se sobrevende. Bueno. Probablemente. Me podría arriesgar. A comprar justo en ese punto. Porque podría llegar. Y suceder. Esto que sucedió aquí. Sobrevenderse. Y tirar para arriba. Inmediatamente. Sin embargo. Me gustaría ver. Algo más como esto. Varios toques. A este punto de sobreventa. Y empezar a ver una divergencia. Y ahí. Podría ser una buena zona. De compra. ¿Vale? Aunque una vez más digo. Siempre con mucho cuidado. Porque bueno. Al final el precio puede. Hacer lo que le dé la gana. Incluso romper. Y seguir bajando. Entonces bueno. De momento. MACD a la baja. RSI a la baja. Por debajo de las medias. Pues tenemos que pensar. Ahora mismo. Viendo el gráfico. Es que el precio está más por bajar. Que por subir. Bueno. Dieciséis minutos. Pues ya está. Esa. Va a ser mi entrada. Voy a seguir teniendo paciencia. Según lo que estoy viendo. Vamos. Las probabilidades. El 80%. Es de que va a venir a testear. Esta zona de aquí. Aquellos que sean. Arriesgados. Pues una vez toque esta zona. Y ven que está sobrevendido. Pues comprar. Eso sí. Tener mucho cuidado. Y estar protegidos. Y yo. Bueno. Esperaré. Me esperaré. Esperaré a ver que. Probablemente llegue aquí. Veamos un rebote. Y bueno. Dependiendo de. De que. Cómo lo haga. El volumen. Pues ya me podría plantear. Entrar. Sin embargo. Yo voy a esperar. Y me gustaría ver un movimiento. Como este de aquí. Y si lo veo. Pues. Entraré. Vale. Bueno. Pues nada. Paciencia. Tener mucha paciencia. Por favor. No arriesguen más del 5% de su entrada. Es lo que se recomienda siempre. No perder. Si entramos. Y el precio. Se nos. Va en nuestra contra. Pues. No arriesgar más del 5%. Si llega al 5%. Cerrar la entrada. Asumir a esa pérdida. Y ya lo cogeremos. En un punto. Y recuperaremos. Bueno. Pues. Muchas gracias a todos. Gracias. Por comentar. Seguir comentando. Por favor. La idea es que intentemos ayudarnos entre todos. Si les ha gustado el vídeo. Por favor. Dale a me gusta. Comprar el libro que recomendé ayer. De verdad que. Les va a ayudar a entender mucho. Todos estos. Todos estos. Bueno. Se me ha olvidado la palabra. En fin. Si les ha gustado el vídeo. Dale a me gusta. Y si no es mucho pedir. Por favor. Dale a compartir. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.